¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un circuito muy veloz, con muchos lugares de adelantamiento y que suele dar muy buenas carreras por su trazado Tiene puntos de frenada fuertes, de largas rectas Permite zonas de mucha succión, de rebufo, donde se puede adelantar Entonces suele ser un circuito donde se dan muy bien las carreras Suelen darse, en general, muy buenas carreras Entonces, está en mi listado de circuitos favoritos Ya hemos mejorado un poquito nuestro iRating Ya estamos en 1.4K, 1400 algo Después de venir del fondo, de 900 Pero bueno, hemos mejorado un poquito Gracias claramente a la SimLab Que los que siguen mis carreras saben que suelo correr habitualmente Aunque no suelo subir esas carreras Porque realmente lo que pasa ahí es que Suelo quedar arriba de ganado, hago poles Pero las victorias pues Se dan de manera un poco aburrida, sin lucha Y en esta carrera, lo vamos a ver en el transcurso Estuvo muy interesante por todo lo que pasó Tuvimos contactos, luchamos con un grupo Estuvo bien, sufrimos con el ritmo El desgaste fue importante Y pues nada, aquí estamos ya Estamos aquí en esta especie de parabólica que tiene el circuito Y vamos hacia la curva King Que se llama Y pues nada, la GT3 Fixed Para los que no son del racing La GT3 Fixed Se agrupa todos los autos GT3 Pero con setup Fixed para todos No hay modificaciones Entonces es una serie que está relativamente bien emparejada Vemos Lamborghini, vemos Porches Hay Mercedes, BMW Creo que prepararon McLaren por ahí Los Audis también Pero pues La Audi es uno de los primeros GT3 De los modernos Pero ya lleva muchísimo tiempo en el servicio Y pues poco se ve Pero bueno Aquí vamos ya rumbo Hacia la recta de meta Y bueno Se ve una buena Quali Más o menos estamos con 20 autos Y tenemos por delante unas 10 vueltas Y nos preparamos para la salida Aquí están súper atentos Me puede largar en cualquier momento Arranca el Lambo por la derecha Y pues nada Tuvimos una buena largada Tenemos un poco de distancia Con Con los que vienen atrás Y pues nada El Porsche nos gana la posición Vamos por dentro Vamos a hacer una frenada Contacto ahí con el Porsche Viendo la repetición El Porsche se cerró Como si estuviera solo No respetó el paralelo Y pues El perdió más Esperemos que el auto no esté tocado Puede verse afectada la punta Pero Lo bueno Tomamos casi 1.9 segundos Con Con el sexto Ganamos esa posición Pero pues No de Una manera adecuada Vemos lucha ahí adelante Entre el Ferrari rosa Y el este Porsche Uff Se nos fue el auto Un poquito de atrás Que es típico Esas primeras vueltas Llantas frías Pero bueno Top 5 En este momento Que está Bastante bien Nuestro soft Es el de nuestro nivel actual 1.3k Estamos un poquito por encima Somos es más El número 2 de la sala El segundo Con más Hay rating De la De la sala Lo que siempre deja Un poquito de Nerviosismo Al momento de correr Porque pues Si llegas a Tener una muy mala carrera Vas a perder Mucho El rating Entonces Pues En este momento Ganaríamos 43 Pero bueno Estamos apenas En las primeras vueltas Y pues nada Para este circuito Esta carrera De esta temporada Estamos corriendo La GT3 Fixed Estamos corriendo La Simulab Como siempre Con el Toyota Estamos corriendo La Camel Que ha sido Resultados Mixtos Tres carreras Dos muertes Y una finalización Porque Creo que está La Camel Cuando acabamos En su super Pero las otras Me he estrellado Particularmente En la última Que fue En Chablot Cometí un error Tontísimo Adelantando Un Audi Y el auto Se subió Sobre el piano Y perdí El control Y bueno F Pero bueno Es un auto El Nissan De la Camel Es un auto Complicado Y pues no perdono Y pues nada Por delante Se nos están alejando Un poquitico 1.7 segundos Y 2.5 Le sacamos Por detrás 2.13 Nuestra primera vuelta Pero bueno Eso no es Relevante Vamos a ver Qué ritmo tenemos No teníamos Un ritmo Especialmente Bueno Pero pues vemos Que la punta No se nos aleja Tanto Alcanzamos a ver El primero El segundo Tercero Cuarto Que están ahí Aquí en la parabólica Que es muy técnica Hay que levantar Hay que trazar bien Y la recta La curvaking Que es esta Es a fondo Si se traza bien Es a fondo Es un punto Es un punto Donde hay Que sacar Ventaja Pero pues No es tan sencillo Y pues en este momento Estamos en tierra Tierra de nadie Sin succión Por los de adelante El auto resbala Un poquito A la entrada De la curva Para esta carrera Estuve probando Curiosamente Los tres autos Mi anterior carrera Y estaba documentada Aquí en el canal Fue con En este mismo Sector Esta misma serie Fue con el BMW No se ve tan bien No se ve tan bien Tenía el anterior equipo El anterior PC Pero haciendo un poquito De símil Más o menos Rodaba igual Entre dos ocho Después probé el Porsche Que me pareció Muy buen auto Para esta carrera Pero con el Ferrari Me sentí mucho más cómodo Y un poquito más rápido Más o menos Unas tres Cuatro décimas Más rápido Entonces Por eso fue que Escogimos correr Pero la variabilidad De autos Es espectacular Aquí en la GT3 Fix Que es una de las categorías Más Más populares Dentro del racing Y más Esta la corrí Viernes Bueno Y alguien Bandera Bandera amarilla Se fue el líder Ahí me hizo un rejoin Como Segundo golpe Ya llevamos un Por seis Llevamos por seis En esta carrera En tres vueltas Y pues nada Perdimos la ventaja Con Con los de atrás Y ya está Maxine En el BMW En succión Y ahorita en la recta Hacia Arakin Pues va a aprovechar Pero bueno Esperemos que ese golpe No nos haya afectado Mucho Y podamos Mantenernos Con buen ritmo Bueno Ganamos una posición Pero tuvimos ese contacto Que Que pues No se ve de manera clara Que nos haya afectado Mucho O de manera inicial Vamos a ver Como se desarrolla La carrera Maxine Ya está pegadísimo Punto dos Bueno Ahí perdió Porque ese Es un punto Que necesitas Buen Buen agarre Y al tener un auto Por delante Pues no Tienes todo el aire Llegando Y pues Hay que serlo Más Más lento Pues nuestro ritmo No era el mejor Pero no era No era el peor En este momento Posición cuatro Y ya El segundo Está girando En cinco Dos cero cinco Mi última vuelta Ocho Dos cero ocho nueve Que es Casi un segundo Más lenta Que la Que mi mejor vuelta En este momento Bueno Maxine Nos mantiene A medio segundo A una insucción Y pues nada Lo único malo Pues ese por seis Que nos hemos llevado Pero bueno Todavía estamos En los puestos De adelante Y pues nada Disfrutando De este Ferrari Que es espectacular Muy buen auto Muy dócil Muy llevable Y pues más Que en esta categoría Que las ayudas También Sirven muchísimo Y Es más sencilla La conducción Para un auto Rápido Como es Estos GT3 También se mueve El auto Porque alcanzamos A tocar Un poquito El pasto Se movió Se movió El auto Entonces Empieza Uno a sentir Un poquito De nerviosismo En las siguientes Vueltas Bueno Pasamos Un poquito Mejor Ya Punto seis Todavía Está muy cerca Maxine En su VN ¿Por qué? No VN FN VN 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 esas dos últimas curvas Maxime no las hace tan bien, le sacamos una decimita en la penúltima curva entonces puede ser un factor a tener en cuenta, obviamente en carrera uno está desconcentrado mirando adelante y mirando las ventajas, las diferencias pero pues hay que empezar a mirar al rival porque más adelante seguramente se nos acerque hemos ganado, teníamos a 5 segundos el segundo y el tercero y pues nos los hemos acercado porque seguramente han estado luchando 2.8 segundos, 2.7 ahí y mantenemos la ventaja con Maxime para evitar y bueno, parece que el auto no sufrió por todos esos dos contactos que fueron pues sin intención, el primero porque se cierra para mí no, hay que respetar el paralelo que se forma el C cerró y pues el perdió, llevo la peor parte porque el auto le trompeó el mío, siguió derecho y el otro contacto con el líder que se trompea y pues nos encontramos de frente y bueno, el auto por lo menos pudo haber sido una F enorme pudimos haber acabado la carrera con ese golpe más si nos llega a dar en una llanta pues hasta ahí se daña la dirección y chao en esta serie que ya es clase B no hay fast repair, o sea no hay reparaciones en categorías B, D y C y Rookie hay reparación rápida en fast repair pero aquí no, entonces ya es clase B no hay reparación, entonces hay que entrar a boxes y reparar y el tiempo que se requiera, un golpe de esos sin dirección fácilmente pueden ser 10 minutos la carrera dura 20, entonces ya es F bueno, el segundo y el tercero no se nos alejan tanto pero Maxime si ya viene mucho más cerca no estamos, nuestra última vuelta fue muy buena 2-0-6-6, la mejor vuelta que he hecho nunca aquí en Probeamérica nos muestra el auto nos tira el auto, pero bueno yo no suelo pelear, sentía que venía viene más rápido, 2-0-7-0 contra nuestro 2-0-7-5 vamos a intentar mantenernos volvamos un poquito ancho otro track vamos 7 7 incidentes bastantes para 6 juntas posición 5 top 5 en este momento vemos que esa frenada que es muy fuerte la me le acercó bastante entonces él tiene puntos fuertes y hay más frenadas donde no le podemos acercar el tema es que viene por detrás adrian claros en ferrari y sacha en un porche también ya nos está metiendo el auto adrián en aquí en king pues nada, tocó levantar tocó levantar porque la dejó sin sin trazada también la perdemos se nos viene sacha encima en porche pero bueno, muy interesante vueltas 6 de las 10 pactadas al final de 20 minutos si nos podemos mantener cerca a Maxime más o menos nuestro ritmo creo que puede ser una buena carrera aunque el próximo está complicado viendo el ritmo que tiene que tiene adrián todavía nos mantenemos en succión de adrián punto 7 aunque él también tiene entonces vamos a andar un poquito más rápido pero nada 0.4 está sacha entonces venimos un grupo de 4 autos muy muy cerca ahí vemos como me acerco porque ese punto esa frenada es una de las más importantes es una frenada muy fuerte y es un punto claro de adelantamiento ahí levanta un poquito acá en la parábola que es muy difícil adelantar he visto adelantamientos por fuera pero es un lugar muy muy riesgoso ahí vuelve a ser adrián la misma que me hizo a mí meterse por dentro evitando que uno pueda girar bien pero bueno ahí perdió velocidad en este caso no le salió tan bien y pues nada ya vamos en un grupo vamos 4 autos muy parejos salen mucho mejor sacha ya nos tiene mis opción también aprovecha adrián ya estamos en paralelo con sacha y no echamos la posición y se va un poquito maxim por fuera toca pierde un poquito de velocidad que es una de las actualizaciones de esta temporada en Night Racing que el pasto te quita velocidad ya dejó de ser ese hielo enorme que era el pasto ahí sentía como el auto seguida derecho le falta carga aerodinámica por andar muy cerca de otro auto tirando un poquito de carga de aerodinámica adelante se siente el auto tiende a seguir derecho en vez de tomar la curva como habitualmente nos pasa y ahí se empieza a sentir las maravillas de la aerodinámica y pues nada se nos viene ya estamos posición 7 hemos perdido 3 posiciones en 2 rutas pero bueno nuestro ritmo 2 0 7 es 1 en este momento nos dejaría donde deberíamos estar viendo los tiempos que están haciendo los problemas pero bueno estamos no estamos ya Adrián ya toma casi 2 segundos y se nos viene un esperemos tratar de aguantar a Tim que viene en ese Ferrari rojo 208 para Maxine 208 0 para Sacha 208 6 para mi 206 5 Tim por detrás viene volando nos intentó atacar un poquito Tim pero pierde tiempo sale lento es una recta muy larga y nosotros estamos aquí en la succión del del grupo nos mantiene nos mantiene goza de de se es si nos mantiene nos mantiene nos mantiene en el nos mantiene un poco ¡Gracias! Paralelo ahí entre Maxime y Sacha Eso no sirve porque pierden tiempo y me les puedo acercar Ya casi los tenía un segundo largos Ya habíamos salido de la solución pero no tenemos el ritmo para adelantar No tenemos ritmo para estar por delante Y pues nada, última vuelta Bandera blanca 2072, 2076 Maxime, 2073 Sacha 2073 para mí, 2072 por detrás para ti Que nos viene ahí Acechando Un poquito tocamos el pasto Salimos lento, vamos a proteger Vamos a irnos por el interior, última vuelta Hay que lucharla Salimos muy lentos Pero porque el auto me perdió agarre Me cierra un poquito la trazada pero bueno, esto es un punto fuerte mío Y antes Tim tiene que defender su posición del BMW azul que viene ahí Maxime pierde la posición, se va un poquito por fuera y bueno, aquí estamos cerquita Vamos a ver si no lo podemos acercar Un 05 con Tim por detrás, pero vamos tranquilos Uy Por el pasto que peligro, ahí pude haberme matado y el auto coger para cualquier lado Pero bueno, lo pudimos controlar Y pues Maxime no nos alcanzó a pasar, pero si se nos acercó bastante .2.3 segundos Fue una carrera sin descanso, muchas luchas y bueno, al final este P7 está bien, está bien Bastante bien aquí en la P7 3 fix y pues nada Si les gustó, like, dejen comentarios y si no están suscritos, suscríbanse Nos vemos en el siguiente, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video